Noción de Patrimonio Histórico de la Localidad, el Municipio y el Departamento Semana 23, Tercer Grado Un saludo y un fuerte abrazo para Stephanie Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades Comencemos Lee la siguiente información Un sitio arqueológico es un lugar en el que se encuentran restos materiales, medioambientales o estructuras que nos hablan sobre la actividad humana del pasado Es importante saber que los sitios arqueológicos forman parte del patrimonio histórico de los pueblos y de nuestro país Tomando en cuenta lo anterior, el patrimonio histórico de un país se refiere a lo tangible es decir, a lo que podemos tocar, edificios culturas, restos materiales, etc. Además, existe una noción más amplia que es el patrimonio cultural El cual incluye los elementos tangibles que se pueden tocar Por ejemplo, sitios arqueológicos e intangibles que no se pueden tocar Por ejemplo, las tradiciones de la historia de los pueblos El patrimonio cultural nos pertenece a todas las personas de El Salvador Ahora respondemos ¿Has visitado algún sitio arqueológico del país? Ustedes si ya lo han hecho Si han ido a Alcazumal, a Ruina de San Andrés, a Joya de Serén Van a escribir sí Y si no lo han hecho, pues escriben no Actividad número 2 Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno Recorta y pega imágenes sobre el patrimonio cultural de El Salvador Y diferencia el patrimonio cultural tangible y el intangible A este lado vamos a poner imágenes del patrimonio cultural tangible Como son el Tazumal, Joya de Serén y el Monumento al Divino Salvador del Mundo Los intangibles serían las tradiciones, la música o el baile Y las leyendas, como el cipitillo Vamos con la actividad del literal B Recorta y pega las imágenes de dos monumentos del país Además completa la información que se te solicita a continuación para cada uno de ellos Más adelante les presento las dos imágenes Pero una, el nombre es El Monumento al Divino Salvador del Mundo Esta fue creada el 26 de noviembre de 1942 Tenemos también el Monumento a Gerardo Barrios Que fue creada en 1909 Luego también se nos pide el nombre del evento o personaje que representa En el caso del Monumento al Divino Salvador del Mundo Fue elegido en honor al Divino Salvador Santo Patrono de la ciudad de San Salvador En el caso de Gerardo Barrios Este monumento fue elegido en honor al Capitán General Gerardo Barrios Un destacado presidente salvadoreño durante el siglo XIX Y fue inaugurado en 1909 Construido por el italiano Francisco Hay objetos y recuerdos que pertenecen a todas las personas Además son importantes para el país Y forman parte del patrimonio cultural Las tradiciones, mitos, leyendas y bailes Creencias son parte del patrimonio cultural Fortalecen nuestra identidad Cuando perdemos parte de nuestro patrimonio cultural Nuestra identidad se debilita Estas serían las dos imágenes de los monumentos Monumento a Gerardo Barrios Y el Monumento al Divino Salvador del Mundo Actividad 3 En el cuaderno van a desarrollar lo siguiente Van a dibujar un mapa del Salvador Y en él van a identificar los principales sitios arqueológicos De nuestro país Van a escribir el nombre de tres sitios Y van a hacer una pequeña descripción Aquí tenemos el mapa Con los principales sitios arqueológicos enumerados Y aquí están el número y el lugar que representan El número 1, Itazumal Número 2, San Andrés Número 3, Joya de Seren Número 4, Cihuatán Número 5, Casablanca Número 6, Cara Sucia Número 7, Santa Leticia Número 8, Igualtepeque Número 9, Tehuacán Número 10, Quelepe Número 11, Cuevas de Corinto Ahora está la descripción de los tres lugares El Casumal Joya de Seren Y San Andrés Actividad número 4 A continuación se presenta una serie de preguntas que deberás responder Recuerda lo que has trabajado en esta guía para que apuntes tu respuesta ¿A quién le pertenece el patrimonio cultural? ¿Le pertenece al presidente, a las personas adultas mayores del Salvador o a todas las personas del Salvador? Muy bien, a todas las personas del Salvador ¿Qué es un sitio arqueológico? ¿Un lugar que tiene muchas piedras y plantas? ¿Un lugar en el que se encuentran restos materiales de la actividad humana del pasado? ¿O un lugar en el que el tiempo no ha transcurrido nunca? Muy bien, la respuesta es Un lugar en el que se encuentran restos materiales de la actividad humana del pasado Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido Solo falta que se autoevalúen Que tengan un bonito día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!